Una edición especial en la que vamos a hablar de Wordpress Day Marbella. Yo no voy a hacer la típica charla en la que te cuento los plugins que tú deberías usar. No voy a mostrar pantallazos de los plugins más recomendados, eso es lo que no voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es abrir mi Wordpress, entrar como administrador y enseñarte los plugins que yo estoy usando. Resulta que más de la mitad de los plugins que estoy usando, lo estoy usando porque tengo intención de posicionar mi web. Entonces voy a desvelar un secreto que mucha gente no conoce, otra gente sí conoce, lo voy a desvelar ahora mismo, quiero decir, es que para hacer posicionamiento SEO no basta con instalar Yoast. Es más, de hecho Yoast por sí solo no hace nada para posicionar tu web, entonces la mitad de los plugins que yo utilizo están directas o indirectamente relacionados con el posicionamiento y yo los mostraré en pantalla, mostraré las pantallas de configuración y según la gente vaya preguntando más por uno o por otro, manteniendo una escucha activa. Lo voy a hacer así para que sea más divertido para mí, porque si me lo llevo preparado es muy aburrido. Y entonces sobre la marcha pues iré explicando por qué tengo configurado este plugin de esta forma o por qué tengo este otro de esta otra forma y qué pretendo conseguir con eso de cara al posicionamiento en unos casos y a todo lo demás en los otros casos. Por instalarlos ninguno hace nada realmente. Sin embargo, si los configuras correctamente y creas unos contenidos con una arquitectura y consigues una reacción a esos contenidos, pues entonces sí. Entonces, ¿de qué forma consigues crear esos contenidos, estructurarlos y conseguir esas reacciones? Pues muchos de los plugins que yo tengo instalados sirven para fomentar precisamente eso, de forma indirecta a todos ellos. Pero es que la mejor forma en este mundo de conseguir algo es de forma indirecta, porque cuando tú vas a la discoteca y pretendes ligarte con una chica, tú no le preguntas la frase que tenemos en mente, tú andas por las ramas y al final consigues lo que quieres, pues con esto funciona un poco parecido. O sea, tú no puedes crear un contenido con un objetivo. Quiero decir que si tú estás vendiendo algo tú no puedes salir diciendo yo vendo esto. Tienes que explicar lo que es, aportar valor a lo mejor, conseguir una reacción, acción, reacción, repercusión, pues todo esto se aplica a la generación de contenidos. WordPress es el gestor de contenidos por excelencia, pues cómo no, vamos a sacarle partido a través de nuestros contenidos, de los plugins que nos ayudan y de la correcta configuración. Yo no voy a explicar cómo se configuran correctamente, yo voy a explicar cómo lo hago yo y probablemente eso le sea útil a alguien y probablemente alguien haga preguntas, que esas preguntas les sean útil a los demás. Si el día del evento alguien que no está en el evento visita mi blog y ve cosas raras, pues será porque estaré tocando cosas. Intentaré cambiar lo menos posible, pero efectivamente mostraré el blog realmente. Simplemente el día de antes miraré si tengo algo por actualizar para no dar pistas sobre posibles agujeros a posibles hackers y por lo demás pues será todo de verdad. Efectivamente es un señor plugin porque estamos hablando de WooCommerce que ocupa, es curioso porque siempre lo comparo, WooCommerce ocupa comprimido cuando te viene en zip más de 8 megas y WordPress está en menos de 7, unos 6 megas y poco, o sea que ocupa más de código, más espacio, tamaño superior solo de este plugin comparado con WordPress, o sea que imaginaros si es un señor plugin. Pues sí, voy a hablar de WooCommerce y concretamente voy a hablar de técnicas de marketing, técnicas de marketing tradicional, técnicas de marketing de toda la vida, del retail marketing, del marketing de relaciones, de todo lo que se estudia en la carrera, pero aplicado al e-commerce y en este caso concretamente a WooCommerce. Es decir, ¿cómo podemos aplicar el marketing tradicional de toda la vida? Porque no es que cambie, no es que estemos cambiando el paradigma del comercio porque es electrónico en este caso, sino que en realidad es lo mismo. Muchas veces hemos oído hablar de los supermercados, del marketing de supermercados. Sí, si el estante está a la altura de los ojos se vende un 50% más, por ejemplo. Bien, vamos a comparar esto, por ejemplo, con el scroll. ¿Qué pasa cuando tienes un producto por encima del scroll? Y, por ejemplo, imaginémonos una tienda de muebles y tiene varias filas de sofás. ¿Cuántos clics y cuántas visualizaciones tienen esos que están ahí y los que están debajo? ¿Cuántas veces se ven cada uno? Otra cosa del retail marketing típica es el flujo de las visitas cuando entran en una tienda que por inercia vamos a la derecha, después hacemos un cierto recorrido, etcétera. ¿Cómo guiar a una persona a través del comercio? Bien, en este caso, ¿cómo guiarla a través de la web? Es exactamente lo mismo. Los hotspots también, que son esos puntos, como en los supermercados, ya sabemos, las esquinas de esas de cada isla de productos, hay esas esquinas con ofertas. ¿Dónde están? En este caso, en nuestra página web. Es decir, vamos a establecer, va a ser divertido, porque vamos a establecer un paralelismo con el día a día, cuando vas a un supermercado, cuando vas a una tienda, cuando ves un anuncio en televisión, y vamos a ver cómo transformar eso y traducirlo a WooCommerce. Con lo creo que va a ser muy interesante. Sí, bueno, en principio la mía sí que va a ser un poquito más técnica y va a estar un poquito más enfocada en gente que ya desarrolla temas o en gente que quiera aprender un poquito algo básico de cómo desarrollar correctamente un tema. En fin, me voy a centrar básicamente en dos frameworks diferentes, bueno, un framework de CSS, el Foundation 5, para desarrollar Best Responsive y cómo combinarlo con el tema base, el tema Starter Team, en este caso el Andresports, que es el que, bueno, está utilizado por Automatic y tiene mucho uso entre muchos profesionales. Voy a dar unas pinceladas de cómo, bueno, de lo que es Foundation en sí, el framework CSS, explicar un poquito cómo funciona Segurit, las ventajas que tiene sobre otros sistemas y también explicar cómo descargarlo, cómo configurarlo, cómo personalizarlo un poco y al igual lo mismo con Andresports, cómo descargarse el tema base, personalizarlo un poco, cómo está estructurado en cuanto a archivos y la estructura de la página y después, que es lo más práctico, cómo mezclar los dos para, en cuestión de ratillo, pues generar un tema, un tema básico y a partir de allá empezar a desarrollar cosas buenas. Siempre tenemos que tener en cuenta que la seguridad empieza desde uno mismo, ¿no? Entonces, la charla, yo la quiero hacer de dos maneras. Una, va a hacer una parte técnica de código, muy sencillo, que no se preocupen los que no sepan de código porque es muy sencillo, son cuatro líneas de código que hay que colocar aquí y allá y luego eso mismo con código que se puede hacer también con plugins de seguridad, ¿vale? Entonces, la charla va a estar dividida en esos dos bloques, ¿no? Uno, tomar medidas de seguridad y mis mejores consejos o mis mejores recomendaciones para el tema de seguridad y una forma de hacerlo con plugins y otra forma de hacerlo sin plugins, ¿sabes? Si no eres de los que quieres tener muchos plugins y eres un poquito mañoso con el código, pues lo hacemos con código. Y si no te quieres complicar la vida con código y prefieres que un plugin que te lo haga solo, ¿no? Y te vayas informando de más, pues lo hacemos con un plugin. O sea que ahí va a ser una mezcla de una parte técnica sencilla y una parte de plugin también con los plugins habituales que utiliza la gente y algunos que yo a lo largo de este tiempo he ido descubriendo y que me han parecido muy interesantes, incluso más potentes que los plugins más populares que podemos encontrar en el repositorio oficial de WordPress. Probablemente de las charlas más, de las ponencias más técnicas que va a haber en el WordPress Day, en principio no es más que una necesidad que me surgió personalmente, porque necesitaba tener una instalación múltiple, de hecho es la que yo uso, pero sin las limitaciones que nos da el WordPress Multisite, ¿no? Principalmente pues el hecho de que haya una única base de datos para todos los sitios web que hay ahí colgados y que todos ellos tengan que compartir también la carpeta Outloads. Para mí personalmente pues me resultaba bastante complicado eso. Entonces lo que hice pues fue crear una instalación con un WordPress Standard en la cual puedo poner todos los sitios web que necesite, con todos los alias de dominio que necesite, cada uno con su propia base de datos, cada uno con su propia carpeta Outloads, lo cual me permite que si mañana uno de los WordPress crece, lo puedo sacar de una forma muy sencilla y llevármelo a una instalación a él solito, ¿no? Todavía me queda perfilar algunas cositas para hacerlo aún más perfecto, pero ya os digo que yo llevo meses usándolo y a mí me va de escándalo, bueno, no lo cambio. Es un WordPress Multisite subgénero y no porque permite esa versatilidad que tiene WordPress Multisite de poder compartir temas, de poder compartir plugins, pero vuelvo a lo mismo, sin, bajo mi punto de vista, la restricción de tener que utilizar una única base de datos para todos los sitios web, que luego a la hora de sacar uno de ahí, vamos, hay que seantiguarse tres o cuatro veces porque es que es imposible. El objetivo de la charla va a ser ese, va a ser, Fernando tengo un problema, tengo este problema, no me vale decir, oye, ¿y qué pasaría si...? No, así no jugamos. Aquí el que quiera hacer la pregunta al señor Muñoz, que le haga la pregunta al señor Muñoz, para que cada vez que cogemos la página web, la ponemos en la pantalla, la miramos y la intentamos arreglar lo que va a salir ganando el que venga a la charla, va a salir, por supuesto, ganando la persona que haya hecho la pregunta y lo que habéis repetido más de una vez, es decir, bueno, la barra de conceptos que no va a cobrar, no va a cobrar la charla, una consultoría SEO cuesta mucho dinero aprovechando. Almohadilla pregunta al señor Muñoz, no voy a hablar de originalidad, no esperéis originalidad, soy SEO. Es mucho mejor que las preguntas lleguen antes de la charla. Si me llegan las preguntas antes de yo estar encima de la mesa, va a ser muchísimo mejor porque vamos a poder entrar en profundidad de una forma mucho más eficiente. Cuanto más información por ello sacar tanto, la respuesta va a ser mejor. No quiero acaparar la almohadilla web de Marbella, pero sí voy a necesitar y sí os pediría a los que estáis viéndolo y a organizadores y demás, insistieran mucho en que nos enviaran antes de la charla las preguntas, correo electrónico, Twitter, a través de la página de LinkedIn, a través de la página de Facebook, lo que veáis oportuno. Lo ideal es que me hagan llegar las preguntas o me hagan llegar la página web que crees que miremos antes para poder entrar en profundidad y dar una solución mucho más rentable, mucho más perfecta, digamos, de asistir. Mi charla voy a hablar sobre MailPoet, es un plugin para crear newsletters, boletines de noticias, de campañas de mailing, de marketing, etc. Entonces la idea es enseñar un poquito la funcionalidad básica para quien no lo conozca y algunos truquitos sobre su utilización y qué es lo que trae la nueva versión, un poquito de todo. La nueva versión de MailPoet en desarrollo ahora mismo, tenemos el servicio de envío propio también, de MailPoet en versión beta, ahora mismo estamos con unos 150 usuarios beta, y está todo como avanzando súper rápido este año en realidad. Entonces, algunas de las cositas que me gustaría enseñarles sobre todo a la gente que ya conoce el plugin y que ya sabe el potencial que tiene, pues contarles un poquito lo que trae nuevo, la nueva versión que tiene un montón de novedades y que prácticamente lo que hace el plugin ahora mismo, que es poder gestionar todo tipo de newsletters y de tus envíos de campañas, etc. por email, integrador Wordpress desde dentro sin tener que utilizar ningún servicio externo, etc. Bueno, pues vamos a multiplicar prácticamente las funcionalidades por 10. Tenemos nuestro propio servicio de testing del nivel de spam de tu newsletter, en su poder cualquier persona, es un servicio gratuito para usarlo, yo os enseñaré cómo usarlo, y así te aseguras antes de enviar tu newsletter a lo mejor a 20.000 personas de que no van a ir directamente a la carpeta de spam. Entonces, es un servicio que es muy sencillo de usar, pero muchísima gente no lo conoce. Una de las cosas que quiero en la charla contar es los dos truquitos principales que normalmente se usan, que yo lo hago a diario con nuestros clientes en soporte, pues nosotros me puede dar soporte tanto a usuarios gratuitos como a los premiums, entonces les ayudamos con este tema muchísimo, y es a configurar el SPF y el de Kim, y que son como firmas de autentificación para que Gmail, Hotmail, etc., sepan que tú eres el verdadero remitente y que no eres un spammer, etc. José Miguel Moreno va a hablar en Webperday en Marbella del tema de la accesibilidad web, que lo consideramos como muy importante, porque hay veces que como que perdemos un poco el rumbo, nos hablará un poquito de cuántos discapacitados hay un poco en el mundo para ponernos en situación, saber cómo está el tema de la ley de accesibilidad web, si se cumple o no se cumple en España, ponemos aquí un interrogante porque muchos habrá que a lo mejor repasando todos los requisitos que existe esta ley, ya no por adaptarlo a los diferentes discapacitados, sino por cumplir la ley en general muchos seguramente no lo estarán cumpliendo, también hará un poco un repaso a cómo viven las personas discapacitadas, también todo el acceso a las nuevas tecnologías, los dispositivos que cuentan, y obviamente entrará en el apartado de WordPress, dando esos consejitos de cómo elegir una plantilla que sea accesible y cuáles son los principales plugins a instalar para hacer este sitio web el más accesible posible, y también, igual que Pedro antes nos hablaba de que seguridad, él va a hablar de cómo hacerlo con y sin plugins, pues en este caso también José Miguel hablará un poco de cómo hacer accesible una web tanto a través de plugins disponibles como tratando mínimamente un poco el tema del código. No vais a tener que pagar ni un céntimo, tenéis a enormes expertos ahí, codo con codo, porque lo de la barra no penséis que es un sitio físico, una separación, la barra de expertos a veces es, oye, vamos a sentarnos aquí los dos al lado de una mesita, en un sillón, porque esto hay que leer un poco más el código, hay que hacer... No hay barreras, ¿eh? Muy importante, Wordpress Day Marbella, no hay barreras. La barra de expertos es algo que se hace en casi todas las WordCamp, ya, y es algo muy común, y es simplemente si tienes cualquier duda o si quieres hacer algo que no sabes cómo hacerlo, pues te acercas allí a nosotros y te ayudamos a hacerlo, y lo hacemos juntos. La idea es poder solucionar todas las preguntas y problemas que tengan, o sea, y si para ello tenemos que reunirnos unos cuantos expertos en temas distintos y solucionar el problema, no hay ningún problema, esta es la idea. Y por nuestra parte, creo, menos por mi parte, estoy seguro que por todos, nos hemos encontrado ya con todo, o sea, llevamos ya nuestra experiencia como desarrolladores, como en mi caso, por ejemplo, de soporte, de compatibilidad, he trabajado en un montón de cosas, y no creo que me puedan sorprender con muchas cosas a estas alturas, así que lo que sea, que disparen y que todo lo que sea, y vamos, y si es solo de configuración, pero atrás de esto vemos que hay un problema de compatibilidad o con el tema o con, yo qué sé, cualquier cosa que puedan tener ahí, pues sin problema vamos a echar un vistazo. Lo primero que tiene que hacer es tener internet, pues si no hay internet nos vamos. O la web está en local, en su ordenador, en su, lo que, el aparato que sea. Hombre, yo sobre todo lo que recomendaría es que la gente tenga la mano, aunque sea un archivo de texto, el acceso al WordPress, el acceso al FTP y el acceso a la base de datos. Y si tienen un papelito, las dos, tres preguntas que tengan o dudas, para ir más al grano, pues será perfecto, mucho mejor. Al fin y al cabo, la idea es ayudar al máximo número de personas posible, entonces estaremos allí, si podemos ir al grano, ir directamente y no estar diez minutos intentando leer las cosas y las tienen abiertas ya cuando lleguen a la mesa, pues mucho mejor. Pues muchas veces también pasa que hay un problema, pero no son capaces de reproducirlo. No hay que intentar que el problema sea reproducible, allí. A consejo es, venía boca ajarro y decir, esto no funciona, ¿por qué? Y ya está. Y ya que el experto que se busque la habichuela. También depende de lo que nos plantees, ¿no? Yo he tenido todo tipo de consultas en la barra de experto, de todo tipo, de desarrollo, de conflicto de plugin, de diseño, de CSS y al final son cositas que se hacen rápido, pero que para algunas personas pues se pueden hacer un mundo y si podemos ayudarles en lo posible, y hacer algo que ellos no han sabido hacer, pues mejor. Siempre hay un momento un poquito especial que se hace el día anterior, por la noche, es un poco extraoficial, pero que se está convirtiendo en una pequeña tradición, que es una pequeña cena, tapeo, que hacemos, pues eso, justo la noche anterior, donde se reúnen los ponentes que vienen de fuera y todo aquel que quiera un poco acercarse a ellos un poquito, fuera del rollo del mismo evento, pues es un momento que ha resultado entrañable en otras ocasiones y que pretendemos de nuevo repetir este año. ¿Y dónde podéis conseguir la entrada? www.marbella.net Y también ahí tenéis en todas las páginas, en eso que llamamos el sidebar, ahí hemos colocado el widget de etiquetear. Y en Facebook, en fb.com barra wpdaymarbella, en este caso, wpdaymarbella. Ahí también, a través de Facebook, también la etiqueta ticket, podéis conseguir vuestro ticket, 15 euritos, una camiseta, nos pegaremos allí un papeíto, lo mejor que podamos. No queda otra que decirle a la gente hay que vivir la experiencia World of the Day Marbella.